Hola kamikazes, hoy vamos a afinar oro. Lo primero que vamos a hacer es pesar el oro que queremos afinar, 28,2 gramos. Ahora multiplicamos los 28,2 gramos por 3 y así sabremos la cantidad de cobre que tenemos que añadir, 84,6 gramos de cobre, más los 28,2 gramos de oro, dan un total de 112,8 gramos. Añadimos el cobre hasta completar los 112,8 gramos. Tenemos la rielera donde vertiremos el metal fundido, el bórax para ayudar a la fundición y el crisol donde fundiremos el metal. Colocamos todo el metal en el crisol y ponemos un poco de aceite en la rielera para que el metal no se quede pegada. Cuando el metal se haya solidificado, lo introducimos en agua para enfriarlo. Y después lo introducimos en ácido sulfúrico para eliminar las oxidaciones y el bórax. Ahora voy a laminar el metal lo más fino que pueda. Voy a utilizar la laminadora eléctrica. Con esto lo que quiero conseguir es que el metal, cuando entre en contacto con el ácido, el ácido lo ataque más fácilmente. ¡Gracias! 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 Ya tengo el metal laminado. Ahora voy a enrollarlo para que cuando coloque el metal en la bandeja, el ácido ataque el metal de forma uniforme. Continuamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y enviarlo para su recuperación a una empresa de productos tóxicos. Aclaramos varias veces el oro hasta conseguir eliminar todo el ácido nítrico. Música Utilizamos un filtro para filtrar el oro y eliminar el agua. Música Hacemos una bola con el filtro y eliminamos el agua sobrante. Música Envolvemos el filtro con el oro dentro en papel absorbente. Música Introducimos la bola en alcohol para evitar que cuando fundamos el metal el polvo de oro salga volando. Música Música Ya tenemos afinado nuestro oro. Música 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 Música